Sí, justamente era la colocación de la primera piedra de la prefectura presidida por Jorge Huamán, que nos ha estado ayudando en este caso a los dos cantones, que es el cantón Latacunga y el cantón Saquisilí, y las dos parroquias rurales que es Toacaso y en este caso Canchagua. La vía es aproximadamente de ocho kilómetros, que es de prácticamente Conecta, Chanchunga y Anahurco. Estas son las comunidades tanto de Toacaso y Canchagua. Ya anteriormente, cuando iniciaba la pandemia, se hizo ya la firma del contrato. En este caso ya se reactivan las actividades y ya inicia el trabajo. Gracias a Dios y agradeciendo a las autoridades también que hemos podido hacer la gestión para que este proyecto que conecta a estos dos cantones se haga realidad. Sobre todo, es muy importante en el ámbito productivo, porque recordemos que también esta vía une al cantón Sicchos, es decir, que conecta a la parroquia Insilibí de igual forma. Así es. ¿Qué costo va a tener esta obra? ¿Qué tiempo va a ser para la ejecución de la misma? Aproximadamente dos millones de dólares es el monto. Respecto al tiempo, no lo tengo claro, me parece que son seis meses, divagaría así. Es lo que tengo conocimiento y es lo que en este caso auguremos de que podamos cumplir, sobre todo por estas situaciones que estamos pasando, pero ya estamos reactivando. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!